Últimos cinco campeones del fútbol ecuaterno en Melegui y Barcelona. ¡Ender Valencia en el área! ¡Valencia, Valencia, Valencia, Valencia! ¡Que le pega el arco! ¡Tapo! ¡Tapo! ¡Alaín Baroja! Gran reacción de Baroja tras el fallo en defensa. Silveira, se viene Ramírez. El toque con Silveira. ¡Baroja! Era una pelota que tuvo un pequeño rebote. Sacó el venezolano al córner. Cota Álvaro quitó Silveira. Caban y Viudés se agrupa a Sudamérica atrás. El centro para Ramírez. ¡Baroja! Tremendo lo del arquero. Gran pase. Notable definición. El centro para Sebastián Fernández. Sacá Píriz. Le queda Rodríguez. Va el pase para Espino. Baroja con todo el rebote. Es córner. Es tiro de esquina cuando Baroja queda sentido. Se la jugó el arquero, ¿eh? Celan le dio vuelta al partido a Sudamérica en 16 minutos. A los 12 del complemento. Se viene Silveira. Tapa Baroja. Remote. Y se la saca de encima Martínez. A los 12 minutos ganaba Sudamérica. 3 a 1. A los 12 minutos. Sigue Ramírez. Va el toque. Remotó. Y buena de frente al arco. Baroja. No le pudo dar potente. Prefirió a colocar. Tampoco estaba bien parado. La pelota es demasiado cerca. Vean. Va a sacar el remate. Tampoco estaba bien parado. O Vlájos. Viene Baroja. Viene Baroja. Viene Didak. Y va primero al bala. Viene Baroja. Viene Baroja. ¡Balha! ¡Prodolante y gran oportunidad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Velios puso la cabeza! ¡Gracias por ver! ¡Suscar! ¡Velios! ¡Megáλη es la capa de Barrocha! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Valgas! ¡Valgas por ver el video! ¡Valgas! ¡Gracias por ver el video! ¡Valgas! y se descanse el botella como se descanse en el segundo lugar y se descanse el botella el abdelaui y centra y el turno al barroja la dificultad del turno al barroja el turno al barroja, la mejora del primer lugar en el tercero y centra que no se perdió al barroja y el centra que no se perdió al barroja y el cazam y el supo de la izquierda El Ártho está aquí. Suít de Jorge. El Barroja está en la gana del corner. No está ahora. El Thalisto Dóridis. Antes se despegue. Se despegue, se despegue. Si se puede, se despegue. Se despegue con el Suelédi. Se despegue, se despegue. Se despegue, se despegue el Barroja. Se despegue el Barroja. La primera hora para los Gimpedoros. En el 20. El Ártho está en Ecuador. El Ártho está en Ecuador. La primera hora para los Gimpedoros. No Boa se despegue. No Boa. Qué despegue. El Barroja fue el Barroja. El 85. El mejor golpeado. El Barroja se despegue. El Barroja puede ser peligroso. El Barroja tiene Jovija. Bolanos. 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 El Barroja se despegue. El Barroja es un gran chance para el Ecuador. El 89. El 19. Pero... El Barroja se despegue. 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 Y o André barroja se despegue. enemy式. El Barroja se despegue donde lo hacemos. El Barroja se despegue. Y o A L A L A L A L A L A C A Gracias por ver el video.